bueno hola 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 qué tal acá estamos una tarde tanguera por arrancar este vivo muy especial con un invitado muy especial international guest la verdad que hoy tengo un invitado que hace tiempo que venía flasheando con tener una charla con él sea virtual o sea tomando unos mates o una birra o comiendo unas arepas porque lo que tiene él es que me gusta mucho es que convivimos un poco en el mismo ambiente el ambiente tanguero que hace por la cuestión de pandemia está como complicado pero hemos ido a muchas milongas sin conocernos los locos que nos conocimos posteriori y tiene algo que me encanta que tiene una visión muy parecida a la que yo tengo sobre el tango sobre bailar sobre la danza social del tango que es un poco la idea que nos junta hoy es hablar del tango pero de las milongas de los espacios para bailar de cómo la gente se puede conectar a través de la danza bien así que les voy a presentar al invitado de hoy que es ale desmuteate el panda cómo va cómo va todo bien juan todo bien cómo andas excelente excelente feliz de estar acá en tu programa en tu canal de tu programa quien es el panda nada un venezolano que le encanta el tango y no se queda tranquilo creo que es la lo primero es me costó entrar el tango recién llegado hice estando no me quedé tranquilo hice improvisación teatral no me quedé tranquilo estiendo teatro no me quedé tranquilo vamos a hacer una milonga fue me cuesta estar tranquilo bueno no me quedo tranquilo me proponen hacer una radio programa de radio así no para no para este es un podcast de tango y en la gente capaz no toda gente sabe bueno de tango en general pero vamos a ahondar mucho en lo que es más que nada ir a milonguear que es ir a milonguear panda que es a milonguear bueno milonga para las que no sepan es un lugar un espacio donde se da esa ese encuentro de esa unión social dentro del tango si no no solamente el espacio sino la gente que lo hace y este es este espacio donde vas te encuentras y hay como una estructura dentro de esta milonga de canciones y que se llaman tandas y están divididas por cortinas así que para mí sería eso es como cuando sales al boliche pero solamente de tango lo que vamos a hablar ahondar a mí me parece más interesante es las milongas más modernas y más independientes no porque está bueno está bueno que está la variedad pero en buenos aires por ejemplo seguramente que en otros lados del mundo también tienen las milongas clásicas que son más conservadoras en sus reglas las reglas son más conservadoras de cómo tienes que ir vestido cómo se hace cómo se no hace y ciertas reglas que yo la rompería todo porque no sé por ejemplo hay una regla la conseja está de que las mujeres el pelo ese chavo afuera las mujeres de un lado los hombres de otro por ejemplo en algunas conservadoras así tenés que ir sí o sí de zapatos y de camisa y pantalón de vestir a mí me sacan de una o zapatillas me sacan de una también dice claro como una fiesta para bailar tango totalmente es una fiesta para bailar tango y lo lindo es que toda la gente que se junta ahí tiene como unas ganas de bailar tango increíbles y va a bailar va a divertirse no tiene un solo significado tango no es la música tango no es ir a bailar tango son muchas cosas tango puede ser una actitud tango puede ser también los cuentos de borges de los cuchilleros tango es la historia de buenos aires tango puede ser un japonés bailando con un con un no sé árabe en una milonga y bailando el hombre haciendo de follower y viceversa o sea el tango son muchas cosas bien así que vamos a hablar un poco de génesis del tango yo soy oriundo de la ciudad de buenos aires soy porteño y la verdad que lo que pasó mi generación un poco es que había como una cosa de bueno en mi generación yo tengo 35 años hay una explosión del rock nacional el rock nacional de varias etapas o sea mi generación escuchó rock nacional de los 70 80 y 90 y el principio del 2000 digamos el tango costaba más yo conocía poco tango pero aún así había mucho rock nacional que en sus letras tenía mucha cuestión tanguera capaz no tanto desde lo musical pero sí desde lo temático desde las letras desde lo lunfardo entonces ya había algo del lunfardo del del de las letras de la cosa la cosa rioplatense que tiene el tango pensemos que es una cultura rioplatense el tango no con el mezclado con el candombe tenemos no sé bandas como los piojos para nombrar una banda no se escuchaste los piojos pero los piojos tienen mucho de candombe y de funk y las letras tienen mucho de mucho lunfardo y hay muchas bandas que son muy lunfarderas otra es el patricio rey su redondito ricota escuchar las letras y decís ok es estando pero del 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 cuchillo este de la prostituta más prostibulario pero también el tango tiene un pasado más a ver era música prostibularia como el jazz era música de los de los lugares del nightclub digamos los clubes nocturnos y a través de mi viejo que escuchaba algunos temas julio de sosa julio de sosa me encanta empecé a escuchar tango conocía a pocos bien y medio que lo primero que escuché fue un poco de julio de sosa y astor piezola que me encantó mucho y a través de eso y a poco fui escuchando alguna cosa que otra ahí se puso de moda el tango electrónico que no me gusta ahora no me gusta nada pero en su momento sirvió me sirvió a mí como puente para entrar porque yo tenía un amigo uno de los mejores amigos de la secundaria que es juan pablo juan pablo castiglioni que lo conoce también que es una eminencia y del tango que él estaba full con el tango y ya era un súper bailarín y bailaba todavía yo no bailaba no sabía mucho y él me hablaba de tango tango era como un yankee el tango era como se drogaba con el tango y él me hablaba de tango 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 y en un momento hizo algo que me pareció grandioso como persona que agarró y dijo chicos agarró sus amigos y sus amigas a su grupo de amigos y amigas nos juntó y nos dijo les doy clase de tango gratis ustedes lo único que tienen que pagar es como la clave la sala de ensayo ahora en ese momento la sala de ensayo salían posta de dos mangos nos apuntamos dos mangos cada uno y nos tenemos clase gratis juan pablo es una persona muy humilde pero daba unas clases increíbles increíbles no se la creía se la creía cero y de los que fueron ahí la verdad que se empezó a ocupar fuerte con el tango fui yo y en un momento me separé me dijo mira juan si quiere bailar te vas a tener que empezar a salir a milonga ir a otras clases y empecé a ir a otras clases ir a la milonga y me empecé a curtir al principio la iba la milonga y era ni siquiera sabía el sentido la pista me chocaba y ese fue un poco el inicio de tango y de ahí empezar a y cuando empecé a tomar más clases me empecé a cebar mucho con escuchar algunos temas que pasaban en la milonga y me empezó a cebar la música las letras y lo que para mí tiene la letra de tango que la rompe yo soy fan del rock pero la rompe el culo del rock es que tiene una la poesía que tiene la letra de tango yo tengo un librito en la casa de mis viejos es otra cosa que tengo en la casa de mis viejos que me lo choríe por ahí de homero manzi homero manzi es uno de los letristas poetas letristas de tango y lo lees y es como no como se te ocurrió esto y son increíbles así que ahí lo que sucedió que yo creo que todavía no te lo pasé es que mientras tomaba clase de tango soñé hacer un cortometraje de tango pero que tenga esta cosa bajo fondista entonces mezclé los géneros que más me copaban que son el cine negro el espagueti western tenía cierta cosa medio fantástica y el tango más bajo fondista como el tango de cuchillero esa cosa de los cuentos de borges con el que te pasen y bueno ese es ese es un poco mi mundo del tango y nada ir a milón y ahí te cortís porque vas a milón vas a milonga seguir yendo a las clases vas a milonga vas a milonga y tenés que equilibrar eso la clase y en un momento es que ir a clase capaz te debería retomar pero ya más milonguero yo soy más milonguero que te agarras tus mañas viste cuando vas a la milonga son más mañoso y capaz si yo volviera a clase el profesor me quedaría pedido por como pongo los pies es como entrenar no sé que te entrenen no sé jugando al fútbol y después salir a jugar un partido en la cancha se ven los pingas y el panda cómo comienza el panda bueno el panda es venezolano es oriundo de una ciudad llamada mérida mérida venezuela está en montañas no hay playa nada cerca bueno de ahí de mérida es una ciudad universitaria y ahí bueno conozco a quien hoy es mi esposa eso me entramos novio y le encantaba piazola pero él amaba piazola y con toda esa movida del tango de piazola y decía yo quiero bailar yo quiero aprender quiero aprender está en portugal está en portugal perdón hay varias merías está una en méxico también así que cuidado me parecía me parecía que no no sé voy a dejarlo en la gente acá sí perdón no te quiero interrumpir no tranqui bueno ahí yo en pie mi esposa me llevo una milonga este espacio que creaba y un grupo chiquito dentro de mérida y la primera vez era como bueno quiero está interesado quería salsa todo movimiento que esperamos hablar sobre todo más adelante eso todas las las movidas de salsera muy movido muy mucho movimiento alzadas todo eso es lo que le llama atención a uno pero cuando estaba en la milonga decía cómo mierda bailan cómo se comunican que cómo sabe que tiene que hacer ese paso no hay una estructura era como sabes yo miraba yo decía pero ay dónde está el 1 2 3 dónde está cómo 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 es esto entonces fuimos dos tres veces hasta que vi un profesor que hacía muchos movimientos fue a su clase y de ahí me enganché y no dejé nunca el tango después conozco a quien hoy es mi compañera de organización de milonga natacha rapé que tenía su grupo hermoso de tango seguridad y ahí aprendí más y bueno hace siete años que me vine a la cuna del tango que buenos aires y acá la verdad que al principio me encontré con eso que vamos a hablar me encontré con esa milonga muy tradicional yo vengo de mérida que es una ciudad más chiquita un grupo más chiquito de gente y la verdad que ahí te conocías entre todos llegar a buenos aires que hay un montón de gente con mucha más regla con todo era como que ahuyentó al principio y hace tres años bueno ya viene hace más hay una movida de milongas hermosas como la maría tiene 10 años pero hay un grupo de milongas que junto con la maría vienen con una propuesta más abrazable y esa milonga hace tres años me abrazaron e hicieron que volviera a armar el tango y una de las primeras fue la rosa milonga de cadena cautos es muy lunes obviamente la maría y en la catedral y la verdad que ahí fue donde digo bueno me está encantando otra vez estoy consiguiendo mi mundo y bueno ahora soy organizador de una de las milongas que son los panas milongas chévere y nada feliz la verdad ser parte de esta comunidad una comunidad hermosa una comunidad que se apoya todo con todo con la maría compartir el mismo día pero no el problema era como bueno espero que te vaya bien y espero que no sea nosotros bien esa siempre todo muy buena onda y la verdad que es entrar y aprender es entrar y si no no hay vuelta atrás cuando ya empiezas a hablar totalmente me encantó me contó lo que dijiste y quería recalcar varias cositas que ahora vamos a hablar ahora vamos a mostrar un poco de footage de algunos espacios que él nombró que son estas milongas independientes vamos a hablar que es una milonga lo vamos a repetir aunque ya dijimos un poquito y como es armar una milonga pero quiero hacer hincapié algo que dijiste que me pasó a mí muchas veces cuando hablaba de que yo bailo tango baila tango y la gente le costaba entender esta cosa de que es una danza improvisada que si bien hay como entre comillas pasos que no son tantos en el tango pero en mil combinaciones hay infinitas combinaciones posibles y formas porque también hay estilos y cómo pones el cuerpo esta no la gente le costaba entender que que o sea vos te encontrás con o sea te ponen una canción te encontrás con una mujer con un hombre con lo que sea que no conoces y a través del código de líder y follower no claro si se ponen a bailar sin sin conocerse y sin antes haber dicho che vamos a la izquierda giramos hacemos un 8 y después entramos no y la gente le recostaba entender que es improvisado pero me dice pero cómo hacen y no pero uno va y no pero por cómo no no lo piensan de antes no eso es lo más lo más zarpado lo más zarpado es que realmente lo vas creando en el momento y además cuando estás en una milonga lo complicado a veces muy complicado y a veces complicado pero interesante es que vos tenés que estar bailando con otra persona que tenés que equilibrar la energía con otra persona para vincularte bien que es algo ya complicado pero puede estar muy buenos en química pero además tenés que estar atento a lo que está pasando alrededor porque de golpe uy aprendí este paso que está buenísimo y el paso es un paso que no sé tiras un boleo que saltas y la mina revoleas al techo y qué sé yo claro pero de golpe tenés una baldosa entonces tenés que tener el truquito había unos truquitos y juan pablo me enseñó los truquitos para bailar en uno o dos baldosas realmente la milonga está llena y vos estás acá y ese es tiki 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 y decís uy y acá como es algo que hago este es un tema pero eso de la improvisación es loco y se dan las danzas sociales las danzas sociales son de improvisación el swing el rock and roll la salsa vos te encontrás con alguien en swing en rock and roll y de salsa y sabiendo los códigos básicos que por eso está bueno la tec o sea hay que tener una base técnica pero de ahí vamos a ver una cosa muy importante que es la des elitización no tienen una base técnica uno puede jugar es lúdico la idea es jugar y divertirse y lo más importante es que las dos personas que están bailando se diviertan y que no le peguen a nadie alrededor con eso ya está bueno hay niveles para mí pero hay una clase de dos horas que te pongan ahí que te den por bueno la baldosa que creo que lo popularizaron en todo el mundo más allá que no es más aún para ensayar para entender los movimientos así lo veo yo con una con una contención en la baldosa te expliquen por qué la baldosa que se trata de enseñar a través de eso como lo como yo sí lo veo y como yo lo aprendí ya puedes bailar porque el el tango es caminar o sea está bien se hace figura sacada y un montón de cosas que que endulzan en su momento pero cuando empieza en esos primeros pasos y que vas a aprender que es caminar que hay una apertura que porque la la baldosa es porque es un cuadrito sí y te enseña de que puedes caminar hacia adelante puedes caminar hacia atrás por el caminar hacia los lados y una diagonal y ya con eso estás bailando ya esto es el tango y a veces hasta es más allá y es algo que a mí me me encanta y sé que también porque me diste hace rato es el abrazo más allá que no te estés moviendo más allá que estés dando un solo paso esa comunicación en el abrazo de tango es espectacular gente es porque ahí es donde te encuentras donde donde yo soy de venezuela me bailo con alguien que es de polonia y yo aprendí venezuela ella aprendió en polonia nos encontramos en buenos aires y bailamos es espectacular yo siempre que bailo con un extranjero le pregunto dónde aprendiste y casi siempre aprendieron en sus países natales polonia en rusia y el abrazo es abrazar si bien tiene una técnica y hay con el torso que se yo pero es básicamente literalmente abrazar a alguien abrazarlo yo creo que es el 80 por ciento de la danza si va por ahí va por ahí es bastante es bastante de lo más importante diría yo sí sí creo que o quizás el 70 pero digo es por eso puede ser el 70 hay hay todo el mundo digamos es el canal de comunicación el abrazo por eso sí sí para mí es la parte fundamental del baile y ya después bueno tienes todo un trabajo personal tal vez pero es ahí donde tienes que comunicarte ahí va a estar la conexión y es ahí donde está el sentimiento es ahí para mí si es el 70 van a exagerarnos y ponernos fundamentalista con el 80 bueno cómo es esto de crear una milonga darle una identidad y esto de este de este nuevo tipo de milongas más independientes y creo que esto esta movida que está estamos haciendo me incluyo algunos vienen desde hace más años tipo la maría lo nombro porque hace tuve la entrevista con la maría que después saldrá en youtube y es sale creo que en todo es la incomodidad cuando sientes que no estás como un lugar cuando sientes que necesitas sentirte en casa necesitas sentirte cómodo y creo que ahí nacen todos tipo la maría que ya tiene 10 años una milonga y la nombro entre otras que desde hace mucho tiempo está apostando por un lugar más a más amigable un lugar que que trates de que no te es que con un código lo importante es respetarte como siempre pero que puedan bailar hombres con hombres mujeres con mujeres que puede ser hombre y mujer pero que estén en los roles opuestos tradicionales que se conocen y lugares donde se busca de que lo primordial sea bailar tango y compartir que todo el código que yo lo respeto si lo entiendo hay gente que le encanta y y tal vez es es más ir a bailar es como una cosa más loca de ir solamente a bailar y no salir no socializar entre entre diferentes sexos en milongas tradicionales donde está un lado y el otro es solamente ir a bailar si no bailaste esa tanda te quedas sentado lo harás con el chico que tienes al lado y ya pero estas milongas creo que todos buscan algo más buscan de dar un espacio a las orquestas nuevas a los tríos son esos lugares donde se busca los tríos hablamos de la música no sí 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 también puede ser que sean otras cosas pero bueno ya ahí creo que estamos viendo a un lado más oscuro del trío yo quiero yo quiero ir a esa milonga dicen acá acá dicen que tríos quieren y esa milonga de bueno te tienen que buscarla no he ido yo la verdad no sé si esta es la milonga donde hacen tríos lo que decís las orquestas nuevas es muy importante la música nueva claro si todo este espacio creo que buscan es eso no buscan de ser más amigable por ejemplo una milonga que la tomo que es nueva tiene la rosa tiene creo que tres años ya creo que ha cumplido tres años en el 21 es una milonga que se hace en el beso es un lugar de muchas milongas tradicionales muchas milongas tradicionales y algo que diciendo la rosa que todo igual la tienen pero lo comento en después está en este lugar muy tradicional pero buscó de crear un ambiente más cómodo más un ambiente más más joven un ambiente obviamente a partes de tarde al igual que la maría rolera es un ambiente pero lo loco es que estás en ese lugar se siente el ambiente de que es un lugar tradicional pero la organizadora carina cocto buscó de que fuese más de contracturado de que todos se sientan donde quieren buscó que lo que hagamos siempre tengamos bueno ahí estás poniendo un videíto tengamos nuestro espacio en nuestro lugar yo por ejemplo el primer día que fui me encantó la esquina y desde ese momento la esquina ha sido de mis amigos y viste que buscas un lugar no te clavas yo siempre generalmente me clavo un espacio y me quedo ahí sí sí es espectacular y ahí ves el beso y creo que es la rosa en el beso ahí está sí 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 y el beso es una milonga muy tradicional la vez que fuera muy tradicional es más hay un conocido amigo también de pablo que se tuvo un enojo un enojo yo mira yo me enojó igual está a punto de quedarse otro paz con el de la entrada del beso porque iba con una chica además fue con un grupo de personas iba con una chica con la que estaba semi saliendo alemana ok a entrar el beso a la noche no sábado a la noche bien bien conserva y no lo dejaron entrar porque no no sé no tenía zapatos zapatos viste pero tampoco estaba con unas llantas y dice mira ahí hay un chino que tiene hay un chino que tiene zapatillas claro al extranjero lo dejaron pasar porque era extranjero y él se renojó se renojó a mí me encanta que existan porque nos hace recordar tal vez una manera dentro del tango y hay personas que se sentirán súper cómodos con ese tipo de 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 estilo de que de la estructura le encantas hasta conozco gente que disfruta mucho de la maría de la rosa algo y lunes pero también le encanta un montón este lugar estructurado porque motivo van a eso es como bailar como no a otra cosa no 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 en cambio en esta siento que lo social lo de compartir es fundamental es es la primera parte para mí de esta de las milongas que yo siento soy parte que yo creo soy parte que buscamos eso es un lugar donde puedas compartir te sientas con amigos familiares que puedas disfrutar y por lo menos los panas buscamos agregarle todos buscamos siempre algo único era que hubiese arepas por ejemplo que puedes comer arepas venezolana fue como bueno aparte de bailar tango como una arepita y puedes conocer también por un lugar mi cultura porque creo que el tango hoy es muy mundial mundial bueno ahí vemos por ejemplo dos hombres bailar esto esto que milongas no para mí es la maría maría allá si la maría la maría está la maría también caminana se te echaron clavó la 10 y no pasa nada no pasa nada no te voy a decir que no bailo con vos porque tenés la remera de veces que hay un montón los flacos están en remera las chabonas las minas están yo mira te voy a contar una cosa muy mía yo cuando voy a milonga y llaman a una pareja para bailar tipo lo odio 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 y además cae el otro y yo otra concha es no quiero bailar yo y cuando la fue en la chiquita que vino juampi no sé cómo se llama su compañero otro genio muy bien fue al revés porque eso era algo distinto viste no me estaban dando sí ya se bailan tan baila bien yo quiero bailar yo pero en cambio ellos hicieron como una cosa que fue como un espectáculo viste gratis una locura una locura este es el viejito que te decía esto casa colombo y en un momento contó no sé qué milonga clásica fue y nada él no es firuletero todo pero le gusta hacer algunas cosas acá y sacadas viste algunas cositas y estaba haciendo vista de una sacada y vino alguien a la pista como tipo mafioso tipo para atrás flaco no bailes así no fue muy buena esa que contó como dale no me jodas sacar un poco la idea que hay gente que tiene como esa idea de no sé que tenés que tipo transformarte en un tanguero con un sombrero y nada que ver es marketing es como la salsa todo el mundo piensa que tiene que ser muchas vueltas muchas cosas tranqui también acá es esto qué es esto contanos qué rico esa es bueno no veo de qué lado está pero bueno la redondita es la arepa que se hizo ahí en cultural freire y la empanada algo que quiero resaltar de esta foto y de este pero esta es tu milonga esta es la milonga los panas esta milonga los panas ahí que se hizo en cultural freire cultural freire hizo esas arepas ellos ellos yo les dije bueno no haríamos a hacer arepas y eso y se coparon hicieron empanadas y arepas la tacha la pega ahí está mi compañera de sesión no estoy solo en los panas milongas chérez con la tacha y una genia ella es la experta mirá lo mirá lo mirá lo mirá lo juan pablo no 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 juan pablo me retó juan pablo me retó porque por la cara de ojete me dice no cuando bailas tenés que poner sonreír sentirla bail baila y bueno no sé bueno esta es una milonga es la última que conocí antes de la pandemia me enamoré queda muy cerca de mi casa también hay un clima pablo no como es el apellido pablo carrasco genio total es un loco lindo mal bueno pablo con pablo me pasó que nada lo agregué a facebook y de ir varias veces y un día digo le voy a decir que su milonga es una masa me encanta che loco de vuelo a tu milonga me recopa no sé qué bueno no sé qué empezamos a hablar y saltó el tema y le conté no porque yo hice un par de cortos de tango le mostré los cortos y una vuelta de la nada igual a milonga bueno ahora vamos a poner un corto que hizo uno de los chicos que está acá que es director de cine no sé qué y fue el corto viste que tiene una pantalla mientras la gente bailaba y fue un flash a mí me dio mucha vergüenza igual mira para mí crear una milonga tuve el agrado de escuchar las historias de compañeros el año pasado que hice videos en youtube y siento que todos cuando creamos milongas hay algo de dar algo de uno como poner un impregnar algo en ese espacio y creo que todo lo que buscamos es eso es como disfrutar ese momento de yo cuando dije quiero hacer la milonga tenía miedo y sale natachi me dice ale tengo que hacer la milonga yo también nos uníos y pum hicimos los pana creo que la primera parte es conseguir el lugar donde el espacio donde tú dices bueno quiero que acá queda acá quiero hacer mi milonga y nosotros estuvimos buscando preguntando y conseguimos ahí en cultural freire que el espacio nos recordaba mucho un lugar en mérida y creo que para crear una milonga es una creo que es súper complejo pensarlo pero creo que quieres buscar que te va a diferenciar que quieres dar por ejemplo algo fundamental e importante una milonga es el DJ si este el DJ por ejemplo que es el que pone la música en los panas logramos tener nuestro DJ reciente que es DJ Pardito que es el que pone la música también en la cueva de los osos el DJ es fundamental porque siento para mí es el que hace la noche más allá aparte del espacio que la gente pone su buena onda uno le pone buena onda el DJ que hace la noche es el que selecciona cada tango que tiene que seleccionar si son del mismo año el mismo cantante que si quiere jugar tal vez que no que va a ser varios cantantes tipo nieto sé que jugaba a veces componer una misma canción de varias orquestas a nieto me gustaba por eso es cada uno tiene su como su personalidad que trata de impregnar y eso es importante el DJ por lo menos para mí es la primera partecita después está el espacio y obvio también está la gente que uno trata con la energía que uno tiene la gente que viene al espacio cuando viene al espacio ellos son los que hacen a la final de la milonga tú pones toda la buena onda, pones el lugar, luces, la distribución como la quieres pero después la gente es la que termina dando ese cierre a la milonga para mí es fundamental pero organizar a milonga se hace de semanas antes yendo a otras milongas, promocionando tipo esa es la chiquita que me viste bueno chicos el martes los panes milongas chévere vamos a tener clases antes de la milonga que es parte para mí también bueno que hay una clasecita antes de la milonga para el que sepa o no sepa pueda conocer al profesor pueda tomarse una clasecita para no perder la práctica o si no sabes nada ir y aprender antes de la milonga creo que está buenísimo porque aparte cuando empieza la milonga esos primeros minutos, esa primera hora hay poca gente entonces lo que dices de la clase lo practicas y después bueno si hay más gente y te sientas incómodo te quedas a ver todo este esfuerzo que vengo en la semana de pensar cómo hacerlo de que esté el DJ de que esté la música de que esté todo de que esté el sorteo y te paras y toda la gente está disfrutando de ver la sonrisa de todos bailando es hermoso es para mí momento preferido suelentarme y ver cuando están en el videíto el videíto de las panas de las panas para mí eso que decís bueno primero una cosa muy importante para cualquier arte independiente sea acá estamos hablando de milongas, tango pero desde no sé Twitch una película no sé sos pintor y querés que vayan a ver tu muestra o sos un actor o un stand-up pero y querés que vayan a lo más complicado para el independiente es la difusión porque si no va la gente o sea el arte necesita espectadores pero hay otros que creo que tratan de abrirse un poco más son de más familieras porque se mantienen en estos clubes era muy familiar había niños corriendo por ahí entonces siento que hay de todo y ahí nació también el tango en parte del tango ya más grande es más avanzado es en los clubes los clubes de barrio fueron claves eso de lo que hay en la película a mí me gusta mucho pero ay quiero poner una escena después al principio de la película no sé si la viste Luna Bayaneda de Campanella bueno cuando arranca la película de Luna Bayaneda es un club de barrio los clubes de barrio nacen un poco con los inmigrantes que venían a Argentina y que se sentían un poco desarresgados un poco no sé si te sentiste así pero un poco lo que hiciste vos con la milonga que como armaste como algo para sentir como los panas para sentir una identidad entonces eran no sé españoles o italianos que armaban un club de barrio ¿tanto? sí sabías que Alberto Castillo tuvo que estudiar medicina porque claro era una época donde o sea tenía que medicina o abogacía o ingeniería no sé y no sé cuál más pero eran esas tres y el papá como que le dijo cantor de tango las pelotas vos estudiás bueno estudió medicina pero el chabón no ejerció era cantor de tango y hay un chiste muy interesante en la película al principio que es muy lindo con respecto a eso rápidamente voy a explicar el cine cubano Cuba no tenía cine hasta que vino la revolución o sea todo lo que tenían era consumida anda afuera y empiezan a generar después de la revolución y bueno uno escribe un manifiesto que me parece muy interesante que es como la búsqueda de deselitizar el arte ¿no? el cine en este caso pero el arte en general y como que la gente pueda contar sus propias historias y que no le pertenezca solo a las grandes elites de artistas ¿no? como solo si sos un artista con no sé qué que tiene esto que tiene lo otro que todos te miran podés hacer arte no cada uno puede contar su cuento puede contar su historia esto es un poco la teoría que tenía esta persona y yo cuando leí eso digo lo empecé a pensar a través de en la danza por ejemplo y ¿qué me pasó? a mí cuando yo comencé a bailar en las milongas me daba cuenta que había dos tipos de baile estaba el baile que es el cuando vos te encontrás con una chica en mi caso encontrás con otra persona y bailás lo que cada uno siente y la energía que se conecta sepan los pasos que sepan digamos lo que decías vos sepan caminar sepan dar mil volteretas y después el baile que es lo que se ve afuera capaz de afuera ves bailar y decís uy chaval mete los pies chuecos no baila bien pone cara de boludo como yo con la cara de la foto que me sacaron cara así de boludo pero capaz en lo que está pasando en el baile ella está con los ojos cerrados concentrados ella está viajando por el cosmos y el chaval está diciendo uy que bueno que estoy bailando uy como siento uy estás arriba de una Ferrari o sea estás estás montando el Pegaso sos Perseo y por afuera capaz no se ve eso y ya desde ahí empecé a sentir pará pero acá están pasando dos cosas muy distintas porque alguien me tiene que juzgar de lo que pasa afuera si lo más importante es lo que está pasando con mi compañera de baile o compañero de baile eso para empezar y después esta cosa de no sé mismo cómo te vestís o cómo sos y el prejuzgar digamos y me empezó a pasar de ir a muchas milongas donde iban muchas personas extranjeras y las personas extranjeras en general gringas como que vienen como remanijas de bailar vienen tantas ganas de bailar que bailan y bailan generalmente bailan muy bien técnicamente y me pasaba de ahí cambia mucho la energía porque la energía con la que vas hacia la pista con la otra persona también genera me ha pasado a mí de bailar con personas medio elitistas que las he sacado a bailar y por una cuestión de ser rápido tipo pistolero como las personas elitistas son medio conservadoras en cuanto a los códigos capaz fuiste rápido y la sacaste a bailar con la mirada y fue como la puta madre tengo que bailar con este boludo porque no me di cuenta que me miró y medio que entran a la pista así con esa actitud y ya arrancaba bailando para los culos y está mala onda en cambio me ha pasado a mí de bailar con personas que bailan recontra re bien y bailar bien y que me agradezcan y digo wow como me agradeces es como que estás bailando con Artemis y te agradece no que pasó acá entonces empezar me cuenta que había otras maneras viste y me parece que las milongas que me empezaron a gustar eran estas que buscan la deselitización o sea como que no importa más el bailar no tanto prejuzgar por ejemplo algo que pasa con las personas más elitistas del tango es que buscan mostrarse el show off esto de no les importa tanto como la esté pasando el compañero sino y los demás me vean que estoy bailando re bien también son elitistas de buscar la pareja no quiero bailar con alguien que me muestre bien no voy a bailar con ese que se viste mal porque me va a mostrar mal después voy a contar una anécdota de una ex que bailaba muy bien que una vez me contó yo le decía ah pero bailas conmigo no pero vos bailas bien porque como que conectas con la otra persona me dice te voy a contar una historia una vez bailé con un chabón que viajaba por todo el mundo bailando que dio clases en Italia y era enregroso y no sé qué bailó conmigo y yo me sentí de las peores veces que me sentí en mi vida me sentí un trapo de piso me dijo el chabón me hacía sentir un trapo de piso me dijo imagínate que bailas con alguien que es como un goloso y golpe te hace sentir un trapo de piso muy fuerte pasa con la danza en general de la gente tiene como esta cosa de que si no sé bailar increíblemente bien a ver bailar es algo que para mí es inherente al ser humano viene como de hasta las religiones primitivas movernos bailar alrededor del fuego y hay una cosa que tenemos muy impregnada no sé de dónde viene para mí viene de muchos años pero de tener miedo a que nos vean porque el bailar hace que te moves y te ven y bailas mal todos van a decir bube lo guane culo y empezar a romper un poco eso romper un poco eso y la gente que le pierda el miedo a bailar y cuando le pierde el miedo a bailar empieza a sublimar un montón de cosas porque bailar es algo tan lindo y tan bello que nos libera y bailar en pareja por ejemplo también que es algo que está perdiendo un poco la sociedad ahora con esto del tiktok la gente está volviendo a bailar sí pero bailan cosas muy predefinidas y no bailan en pareja pero cuando vas a algunas fiestas hay un montón de gente que no baila en pareja y es como que se enemiga bailar en pareja y te dicen no porque pierdo la individualidad como que yo quiero hacer lo que quiero hacer y en realidad me terminé dando cuenta que no es por eso es por el miedo a no poder hacer lo que uno quiere y tener que estar pensando en el otro mirá que feo porque cuando uno baila con otra persona vos no bailás solo o sea cuando bailás solo te puede chupar un huevo el resto del universo vos podés estar cayendo fuera de tiempo estar haciendo cualquier cosa yo lo he visto chicas que pensaban que estaban bailando increíble y estaban cayendo fuera de tiempo parecían que eran epilépticas pero claro como no estás bailando con nadie a nadie le importa en cambio cuando vos estás bailando con una persona una pareja tenés que estar es importante la otra persona es como hacerse la paja y hacer el amor digamos ¿entendés? en serio cuando haces el amor no podés playar que no estás con nadie estás con alguien tiene que haber un ida y vuelta ¿entendés? y eso me parece muy importante y para mí en las milongas estas yo lo sentí en la chiquita lo sentí en la María pasa eso un poco y la gente que va también va por eso ¿viste? sí igual creo que también hay toda una gran movida por ejemplo siento que hay milongas también que aunque tengas que ir bien vestido es porque también hay un grupo de gente que le gusta un montón vestirse de esa manera y realmente sigue siendo copado porque tal vez aceptan que no vayas tan bien vestido o si vayas bien vestido pero también está copado pero sí creo que todos buscamos de ser más tolerantes todos buscamos de eso de que disfrutes el baile y también de que respetes al que está alrededor porque para los que no conocen cuando estás bailando la milonga se baila en sentido del reloj en contra del reloj la idea de que exista ese código es para que no te choque con los demás y tú puedas entregarte a ese baile y no está exhibiendo mucho hace años el tango cuando se exhibía cuando había una exhibición en la milonga era porque la persona bailaba tan bien y le gustaba a la gente verlo bailar que no lo hacía para demostrarse él bailaba así y le encantaba bailar así y cuando decían bueno exhibete era porque bailaba tan bien cumplía con los códigos respetaba a todo el mundo que tenía la oportunidad de mostrarse o sea le cedía en ese espacio digamos claro no te lo ganaste se busca de ser más relajado porque también el mundo está más relajado todos también sentimos más relajados de esta manera a mí me encanta ir a bailar en jean una remera chao vamos a bailar y qué es lo que me importa a ver el nombre es arquetipo de la cosa la cosa tiene que tener una identidad y tiene que tener una diferencia con lo otro es tango por esto por esto por esto y es tango porque no es esto no es esto no es esto porque si no no es tango es otra cosa entonces si vos lo dinamitas tanto acá me pongo para equilibrar me pongo del otro lado hay que elitizar pero no hay que destruirlo porque si vos lo abrís y decís ah tango puede ser cualquier cosa bueno entonces no es tango no es nada porque si cualquier cosa no es nada entonces tiene que tener una identidad las cosas tienen que tener una identidad lo mismo que la arepa la arepa tiene una identidad puedes decir bueno la argentinizo o le hago un tuneo pero hay hasta cierto nivel porque si no bueno hay una pero lo fundamental para mi el eje central es el abrazo la música es el estilo de cada milonga si quieres ir muy vestido si quieres ir no sé tipo eso que la maría y la rosa buscaban de ser que eran de tarde eran buscar algo más relajado de tomarte un café y otras eran de noche con birra champán y era hot lo lindo bueno en verano es algo hermoso porque vos vas a la o sea como se oscurece muy tarde vos vas de día y se va haciendo de noche y es mágico y vas viendo como se oscurece y lo que a mi siempre me gustó de la de Lorieta es como lo ecléctico de la gente porque de golpe tenés los viejitos que están como de camisa y pantalón de vestir pero no elegantes un pantalón de vestir común y una camisa común y ella con un vestido común bailando chiquitito viste para divertirse nada y después al lado ves unos pendejos jóvenes así en joguineta con unas llantas tirando pasos voladores tampoco para hacerse los bananes sino porque realmente bailan así y eso me encantaba a mi de la Lorieta que queda quiero que que queda mucho en las personas es que mucha gente que ve tango termina viendo o tango exhibición o tango escenario eso quería hablar como eso como esa imagen que de lo que estamos hablando se crean muchas imágenes que hay que bailar así o hay que quedar así el plafoz el vestido de tajo claro o hasta no solo eso las figuras la alzada muchos boleos ojo ojo que para mi la gente que baila así si no golpea a nadie está bien si obvio o sea el tango escenario como Zumbra dice es un tango para mostrar en un teatro para mostrar en un show o hasta para mostrar en la milonga pero tiene un formato de exhibición nada más y el tango salón para mi los podemos dividir en el tango milonguero y el tango de salón exhibición o tango pero bueno quiero que la gente sepa que hay de todo o sea creo que en romper se va construyendo también de que bueno hay otros estilos dale me pueden seguir por instagram ahí pongo arroba arroba alepandachow así como ahí como estoy en Twitch hola mando un hola ahorita así como está ahí alepandachow con la S normal es que el año pasado me tocó la parte de ser como comunicador social por así decirlo con todo el respeto de los reales comunicadores sociales es que hice entrevistas donde tuve a 6 milongas hermosas y se viene este año 6 milongas más y tuve entrevistando en Youtube así que también en Youtube alepandachow pueden ver esas entrevistas entrete muy lunes entre este gallito rojo que es una práctica también chiquita y hermosa entreviste dos orillas entreviste la rosa milonga la chiquitita después con eso salió la oportunidad de hacer radio en Milongueros al Palo que es una radio que le empezó Gonzo Atolava que es un ex profesor de la gran Academia de DNI y empezó toda esta movida de la radio me invita a hacer un programa de radio y yo no me quedé solo empiezo a escribir a todo el mundo bueno Sergio Sergio Pardito Adolfo que es el día de los paneles y dije mira querés poner música tú selecciona los tangos porque yo sé que vas a seleccionar buenos tangos me dijo que sí buenísimo mi esposa que siempre me apoya le digo bebé me tienes que ayudar a las ideas tú sabes que yo soy medio desordenado tú me tienes que ayudar me avanca me escucha siempre y me está apoyando así que bueno ahí con la radio es un programa que buscamos preguntarnos esto que está sucediendo hoy de preguntarnos por qué bailar tango la estructura del tango si el tango escenario es tango o no siempre buscamos preguntas y estamos buscando respuestas y aprender más el lunfardo dentro del tango la hago para aprender yo y el que quiera disfrutar de buena música y un poquito saber un poquito de tango tiene ese espacio tiene ahí la radio arroba milongueras al palo ahí en Instagram a mí me vuelve loco hay un video de Arienzo que le está pegando como pegando así como con la mano al bandoneonista para que toque más fuerte como resacado y el bandoneonista se está riendo como re viejo loco milonga viene junto con el canjengue de esa época como que todos mantienen ese tiempo pero es una milonga rápido está ahí está esto es una milonga ahí bien yo no estoy escuchando nada pero ese es milonga por ejemplo este me encanta este tema el vals el vals que mantiene el mismo un dos tres del bass que conocemos pero se vuelve un poco más tanguero y está el tradicional tango que no quiere decir que la milonga sea más para mí la milonga no sea más rápida que el tango hay tangos de Wanderlinson que son rapidísimos y milongas que son muy tranquilas así que creo que a veces la gente no milonga rápido tango lento no hay estilos dentro de la milonga dentro del tango y la milonga y pueden ser más rápidos más lentos pero serán los tres tango vals y milonga mi preferido vals ah vals y el vals primero que es más alegre y tiene mucho giro como un carrusel siento que en el tango puedo hacer un reseteo y volver a arrancar o reseteo o que la misma música me pare un poco o porque yo necesito resetear pero la milonga es como que hay que seguir y seguir como una cinta transportadora que no para es la sensación que me da la milonga a mí sí es que tal vez el tango tiene muchas esas pausas juega mucho cuando termina todo cuando termina sus ochos tiempos o cuatro tiempos que termina toda esa frase como termina esa frase se entiende más como acá terminó hubo una pausa y sigue ese es clave ese movimiento ese si si total lo que genera mucho en la pista es esta cosa como como el carrusel el giro como un elíptico medio elíptico una de las cosas que pasa que pasa en casi todas las milongas que hay una cuestión ya muy arraigada que en las milongas se pasa las tandas se pasan las orquestas clásicas las orquestas clásicas son de hace 80 mil años están buenísimas y la gente las espera les gusta o sea Darien, Sotrolio las que hablábamos Juliese hay un montón más pero de golpe lo que venía pasando y yo lo he hablado con muchos músicos era de que hay músicos muy buenos orquestas muy buenas fríos, cuartetos muy buenos pero la música cuesta que la pasen en una milonga cuesta de golpe ir a una milonga y es muy raro que en una milonga pasen más de una tanda o una tanda de una orquesta nueva hay un cambio pero también lo que pasa es que el tango para mí que por lo menos es el más famoso el que todos escuchamos es el del 40 50 pero el del 40 que fue la época de Ur del tango y también fue porque fue la evolución que empezó evolucionando el tango creo, creo hasta que llegó en su momento que fue un aufe donde se escuchaba en todas partes donde bueno se presentaba en radio en todo momento y se generó en el tango mucho buen tango mucho y muy bueno tango en esa época así que creo que hasta el son de hoy creo que la gente quiere seguir recordando eso y como que está arriesgado a eso pero pasa algo hasta más fuerte que lo escucho de DJs y yo mismo lo veo en la milonga es que no solo estamos acostumbrados a escuchar el tango el 40 sino también una versión la mejor versión creo que es difícil o tenemos lo que sufrimos los tangueros porque también lo sufrí y estoy en un proceso de escuchar más tango nuevo y escuchar otras versiones es que ya sabemos que es esa la orquesta sabemos que esa es la versión que nos gusta y no queremos salir porque estamos nostálgicos arraigados a ese tango dime no que estoy pensando traspolándolo a gente que no es del tango yo creo que al ser humano le cuesta lo desconocido y en la danza es una lo traspolamos a un lugar donde de golpe la gente está acostumbrada de golpe está acostumbrada a bailar ahora reggaetón pero en otro momento era cumbia villera vos a la gente que está bailando cumbia villera o reggaetón ponela ahora odio el reggaetón le pones una música bailable pero que no conoce o no está exactamente en el mismo código capaz es hasta más bailable es una salsa o es un ska por ejemplo el ska para mi es re bailable vos le pones un ska a alguien que está acostumbrado a escuchar reggaetón y va a los boliches es una minita que baila y se sabe todos los pasos no se que y se queda como no entiende que lo tiene que bailar o lo puede bailar porque es como y dice que es eso que no es para que no es para bailar porque por un lado podría ponerme no me gusta este plan pero podría los ciudadanos se dicen que tenemos que bailar pero también es el ser humano que va a lo conocido y en un lugar como la danza que es un lugar que se tiene que sentir muy en casa muy en la casita cómodo para poder playarse que te pongan algo nuevo te hace sentir muy incómodo a veces pero creo que también es porque te creas en tu zona de confort a mi me pasa y me pasa a lo que no es de tango es que ustedes con la cumbia tienen muchas versiones de canciones salseras y canciones que yo por toda mi vida escuché de las dos salseras y cuando llegué acá y la escuché en cumbia fue como que mierda es eso si si era como Ale te gusta a veces me salía como el terminator que agarraba una escopeta y como no o lo apaga o no sé que va a pasar acá porque cuando vas a milonga escuchas tanto tango viejo o esas orquestas están apostando muchas orquestas buenas que están creando canciones buenas tipo tango y folk que lo estás colocando más allá que es un trío y es como para algunos más difícil de bailar varias canciones de ellos son originales y está charamullando que si no me quedo como una milonga que es escrita por otro guitarrista vemos grandes cantantes como Kukusa Castielo que es hermoso como canta y creo que bueno hay orquestas que están apostando a cosas nuevas también tipo el Cachivache Quinteto esa te iba a nombrar que hace poco Tina participó y su empilio fue ellos y Tina es una locura y me gusta mucho lo de Cachivache Quinteto es que no solo hace una apuesta voy a usar una frase medio no cheta pero sí como de las medio transmedia apuesta al transmedia transmedia claro porque no dice bueno hago de música punto no hago música y le apuesto a un buen diseño gráfico le apuesto a una buena imagen y le apuesto a un ellos tienen como varios videoclips y cada videoclip es una flasheada y uno que no sé si en China o en Japón hay como una bizarrada así increíble como que apuestan muy fuerte a los videoclips que es algo por ejemplo que yéndome al rock nacional es algo que en el rock nacional pasaba muy fuerte que apostaba muy fuerte a los videoclips y por ejemplo por nombrarte una banda me hicieron acordar a los babasónicos porque los babasónicos para los babasónicos siempre fue muy clave los videoclips el videoclip hablaba era parte de la música de ellos es que por ejemplo yo siento que no había tantos videos de tango de las orquestas en ese momento y cuando el cachache lo hace se vinieron otras orquestas como la romántica milonguera ¿cómo se llama? lo pongo un poco ahí está me estoy viendo me estoy viendo porque no logré esa actividad ahí está listo bien bien este es como flashearon ninja no sé qué me encanta para que vean hacerle está buena la movida que tienen ellos este lo grabaron en corea o algo así ¿no? seguro sí, puede ser nos dice ahí en la descripción que por ejemplo en la radio milongueros al palo los miércoles con Satolava tiene un programa de tangos del siglo XXI de orquestas nuevas y entrevistas con orquestas nuevas y solo pone música de orquestas nuevas así que ¿qué es esta canción? estaban pasando en la radio de una cumbia que ella no conocía ¿qué es esta canción? de una cumbia ay pero no la conozco y pero y dijo una frase como solo me gusta las que solo me gusta las cumbias belleras que conozco y fue como algo estupidísimo porque en algún momento de tu vida no la conocía o sea en una 7 conociendo las que conocés para mí hay una cuestión de no culpar a la sociedad y nosotros responsabilizarnos por ay esto no sé que bueno voy a ver qué es de cortar un poco en esa cosa de ah no lo conozco porque no me lo pasaron en no sé no lo escucha ahora ahora ya no es la radio no sé dónde mierda escucha música la pendejo pero ay esto no es la música urbana que conozco siempre a ver qué es coma a ver qué es y conocer cosas nuevas por eso me parece que estos lugares o mismo en el cine se da por cierto una tontería yo a mí me encanta Edith Piaf Edith Piaf hace música francesa desde hace años 20 no sé de cuándo es Edith Piaf yo llegué a Edith Piaf por Amélie hay un tema de la película Amélie que me encanta que es Edith Piaf y dije a ver y otros temas de Edith Piaf y escuché pero mucha gente llegó a Edith Piaf por la película Inception la viste la de Nolan la que estaba de cambio bueno el leitmotiv de la película es un tema de Edith Piaf que es muy conocido René Rian y cuando vos vas a escucharlo a René Rian en el coso es muy gracioso los comentarios que llegué acá por la película tal llegué acá por la película tal y esa persona seguramente que uno o dos temas más de Edith Piaf escuchó y ya la posicionó en un lugar de ah ya no es una desconocida porque porque está en la película tal y ese tipo de cosas parece una tontería pero no lo son y es genial o sea la gente que por ahí lo escuche y diga ah que tango es ese que grupo es esa y lleguen a ellos la idea creo que de poner las milongas en la radio y por todos lados es apoyarnos porque somos una comunidad para apoyarnos creo que también puedo pasar en algún momento es que los músicos también entraron al tango empaparon el tango tal vez por pie sola y tal vez alguien que era muy músico que tal vez no estaba tan cerca de la milonga entonces ellos siguieron ese mundo por ahí obviamente conocieron a Troy de las orquestas tradicionales pero no están dentro de la milonga y creo que hace tiempo como que bueno se están tratando de unir tratando de conseguir de que hace ese espacio para poder unir los públicos es un poco unir los públicos el que lo baila con el que y está bueno está muy lindo los videos que tiene hay uno que dice mitos sobre el tango no lo conocía ah está muy bueno ah son como streamers si son youtubeers youtube es el tango lo voy a seguir en vivo quisieron que explicaban si no me equivoco antes son en vivo dice mitos sobre el tango en vivo festejo tres mil suscriptores están apuntando a la parte musical pero está bueno acompañarlo para verlo y algo fue eso como la estructura argentina en los años 30 fue la época de oro del cine en los años 20 que es la época silente todavía argentina tenía muy buenos técnicos de cine y entonces fue medio cabecera de todo lo que era latinoamérica salvo el público brasilero por una cuestión de idioma y estados unidos todavía no podía captar por una cuestión de doblaje que no llegas a doblaje y no había subtítulo el público latinoamericano por eso en un momento bueno después una cuestión de ahí le inyectó como inyectó mucho a méxico para que méxico se apunta y nos gane a nosotros para tenerlo ahí esas cosas que pasan viste lucha es como una guerra a través del cine bueno la cuestión es que los años 30 fue la época de oro del cine argentino todas las películas que yo vi de los años 30 esto no es joda todas las películas que vi de los años 30 argentinos son muy buenas son muy buenas para arriba tienen buen guion hablo de grandes producciones tienen buen guion buenos actores están muy bien dirigidas también la imagen todo todo está muy bien era muy buena época y hay muchas tangueras que están muy buenas hay una que es la primer película o sea está compartida con otra pero la primer película hay una que salió primero y la otra salió como ahí que una es tango que te la recomiendo y la otra es los tres berretines los tres berretines son lo que es berretín un berretín es algo como que amás como que te gusta el berretín bueno un berretín los tres berretines para que lo entiendas creo que es el amor creo que era el amor el tango y el fútbol eran los tres berretines ok según la película bueno nada pero lo que me pasaba a mí viste que yo hice un cortometraje que se llama no lo mostré que hice un cortometraje que era de cuchilleros viste que te mandé los cuentos bueno a mí me gustan los cuchilleros el tango como esa cosa bajo fondista de lo prostibulario y cómo se mataban a cuchillos y peleaban y esa cosa medio oscura y lo que me pasaba a mí con las películas de tango es que son muy soft están buenísimas pero son muy soft a lo sumo en la película que está una que te recomiendo mucho es la de la Rubia Mireya que la conocés por la canción viejos tiempos tiempos viejos viejos tiempos la de la Rubia Mireya ¿te acordás hermano? que tiempos aquellos eran bueno esa la de los muchachos de antes no usaban gomina hay una escena donde los dos se disputan por la Rubia Mireya y tienen una frase muy ahora sería como machista pero estamos y es lo más como fuerte de la película que dice vamos a pelearnos como dos perros por una salchicha y esa frase se quedó increíble pero son muy tranquiles las pelis pero están muy muy buenas y yo buscaba un poco más de bajo bajo fondista que no lo encontraba no lo encontraba en las películas de tango si lo encontraba tampoco tanto en la música pero si lo encontraba un poco en la música pero de golpe si lo encontraba en otros géneros que no tienen nada que ver con el tango como el cine negro yankee y el spaghetti western que es un subgénero de western que es italiano que buenos aires es una ciudad eso quería hablar de la magia que tiene buenos aires buenos aires es una ciudad que lo que más me gusta a mí hablando con siempre labardeo yo pero de golpe hablo con un montón de extranjeros y digo la puta madre no me encanta me encanta buenos aires que hijo de mierda esta ciudad es mierda es una mierda que le gusta y algo tiene y una de las cosas que tiene que ser hermosa es que tiene como un choque cultural y es muy cosmopolita o sea tenés un judío un árabe tenés un hindú tenés esta cosa rioplatense tenés tenés los lunes bueno ahora no porque está en cuarentena pero pero de golpe querías hacer querías hacer algo el lunes tenés seguramente 20 cosas para hacer el lunes 20 cosas milongas teatro stand up lo que sea para mí buenos aires en lo que es arte y cultura tiene una movida hermosa creo que es una movida espectacular porque te puedes encontrar en el tango por ejemplo puedes encontrar una milonga súper tradicional o una cena show re contracheta pero también te puedes encontrar algo súper chiquito en un lugar que ni te imaginas que va a suceder totalmente en el teatro también vas a las grandes teatros esto pero también hay teatros chiquitos y cosas que tú dices wow somos 10 personas disfrutando de esta obra de esta persona y es espectacular y la persona está dando todo en ese teatro para 10 personas o te metes a comer una pizza me ha pasado meterme a comer una pizza en un barcito chiquitito que se yo y te golpe y te digan che en un rato viene vos que hiciste impro un rato viene impro ah bueno a la gorra impro a la gorra a la gorra las cosas a la gorra me vuelvo loco le sacas los artistas callejeros a Ciudad de Buenos Aires es como que le saques la magia porque es una de las claves de la Ciudad de Buenos Aires porque de golpe te encuentras gente que baila gente que hace teatro gente que hace que rapea que hace freestyle gente que toca la guitarra gente que toca la guitarra increíble otro que toca el tambor tipo latino cubano eso es una locura es un flash en España sacaban a la gente del subti del tren pero es impresionante como los músicos buscaban de una se metían en una estación te tocaban y se salían como igual sacaban los policías si los sacaban no podía tocar ¿en qué ciudad? ¿Madrid? ponele ¿Madrid? ¿en qué ciudad? en Barcelona y Madrid ¿en Barcelona lo sacaban? tocaban tocaban tiqui 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 pero Barcelona para eso como que como que nada en el tren me acuerdo sobre un chico cantó y se bajó en el otro para que no lo sacaran para mí fue más fuerte pero en Barcelona pienso cuenta de eso para mí bueno es como una compañía una conocida en el Facebook publicó de que siempre que suceden cosas malas ya sean grandes artistas o pequeños artistas se hace siempre movida para salvar a el planeta los niños con cáncer o sea hay toda una movida siempre los artistas dan se van con todo y creo que este año con la pandemia es como darnos cuenta que también los artistas necesitan apoyo los artistas necesitan ayuda los que hacen primer como tú también necesitan ayuda necesitan apoyo los que hacemos radio es darnos cuenta que a veces no cuesta nada apoyar ¿cuánta gente necesitó necesitó no lo usó y lo usó y lo usó en la pandemia ver streamings escuchar música ver Netflix ver Netflix digo ver series ver películas digo si no era estado la música las películas y los streamings digo los en vivos este tipo de cosas que explotaron digo no sé nos pegamos un tiro sí sí o sea cuando decías de reinventarte obvio que es súper difícil reinventarse no imposible pero sí es difícil pero creo que también es aceptar y ir por adelante no 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 ves a Sotopay por ejemplo el YouTube y dices yo quiero algo así bueno pero qué importa empezó a hacer los videos no será la misma calidad qué importa saca los videos que vas a ir mejorando yo no soy nada de radio no sé nada de radio y cada programa trato de aprender algo más trato de de leerme un poquito más de ver qué puedo hacer de a quién puedo invitar y cada invitado cada persona que da su opinión cada persona que me dice vale vi esto me gustó tal parte te salió raro esto ah perfecto me lo anoto y trato de mejorarlo yo cada que yo hace cinco minutos antes de empezar la radio digo uy por qué estoy haciendo esto tanto ¿no te pasaba eso cuando subías al escenario? a veces me encitaban tanto uy subir para qué estoy haciendo esto sí 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 pero cuando ya estaba haciendo decía ah por eso estoy haciendo esto porque me encanta me río lo disfruto y es y es hermoso cuando estás pasando por ese momento bueno gracias a Dios para la milonga sí sacaron todo un escrito de cómo se va a hacer la milonga cuáles son los pasos y así por encima que se aplicó en todo el mundo del tango es una solamente puedes bailar con tu pareja de baile o con quien vivas o sea por ejemplo si viven varios en una casa bueno ok ok pero con barbijo es que tienen que hacer como marcar el piso para cuando estés bailando sepa que tiene que estar en este círculo y después pasarte a otro círculo y así eso te iba a decir para las parejas más alrededor porque yo estaba en milonga donde tipo estaba bailando con tu pareja pero tipo está rodeado de 80.000 personas bueno obviamente no me acuerdo cuánto es la capacidad pero bueno capacidad reducida eso es muy difícil es muy difícil y creo que había que intentarlo había que ver está bien está bien intentarlo pero si yo por ejemplo en las zonas queremos que vuelva pero prefiero esperar que ya estén más las condiciones que la gente pueda compartir de que la gente pueda sacarse a bailar o bueno que ya haya más eso prefiero que salir así obvio si se puede sacar antes tal vez lo hago pero prefiero esperar porque es difícil o sea yo entiendo la persona que quiere sacar a otra persona creo que lo que se puede hacer más y creo que es lo que están sucediendo muchos de estas milongas que están sucediendo en el aire libre que tratan de respetar eso de solamente ir con los que conoces o creo que también el protocolo permite que se armen círculos de personas es decir un grupo de 10 personas ellos pueden bailar entre ellos pero no pueden bailar con otro grupo hay que en Parque Gracera hay en Parque Chacabuco y en Lesama creo que están haciendo o sea es como que dejan que pase todo el quilombo y después saltan y dicen no se puede hacer más nada como que regularlo no se un poco me pongo polémico pero me parece que es así estás en el boliche estás con la persona que te encanta bailar ¿bailarías o no? esa es la pregunta hay que disfrutar del quilombo en el desastre está la diversión en el caos está la creación uh perá mirá leí que en la Parque de las Heras fue la policía a sacarlos y los milongueros los sacaron cagando me gustó esa y la verdad que me encanta me encanta descubrir me encanta este mundo invito a todos los que están ahí que no conocen de tango que se acerquen que descubran un poco más que vean los en vivo que vayan viendo que la música que hay los artistas que hay los bailarines hay varios que están apostando por hacer videos en Instagram o tipo a Sotopay que está haciendo videos en en YouTube hay mucha gente que está apostando el tango a difundirlo a tratar de que cada gente lo conozca más y como le está diciendo Juan rompamos ese video de cómo es el tango y descubrir que hay un nuevo tango hay un tango y hay gente que en Grecia en Rumania en Viena en muchos lugares hacen tango lo disfrutan y no hay vuelta atrás así que no tengas miedo entra disfruta hay algún médico en el salón pregunta y va a Alberto Castillo y te lo saludan claro y el nene que está por la mujer que está por dar a luz es la mamá de Darín Darín es el protagonista de la película ese es el club ves así era el club así era el club de barrio de esa época y lo que si ves la película de todo el principio es como la época adorada del club y ves como las situaciones que solo pueden acontecer en nuestro amado qué loco y ahora están todos esperando a que nazca ¿no? nazca Darín qué loco ahí está ahí sale el bebé y ahí sale a bailar a cantar digo y le mandan la voz por los altoparlantes y ahora toca siga el baile 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 y nos vamos con el tema que pedimos acá que es un temón yo soy muy fan de este tema y espero que les guste a ustedes también es muy romántico este tema que es un temón ¡Gracias! 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 ¡Gracias!